Y sigue la guerra contra los indocumentados en Texas, ahora los legisladores republicanos buscan excluir a los Dreamers de los programas de empleo. Crisbel Mora nos cuenta cómo piensan hacerlo. Los Dreamers se han convertido en el próximo objetivo del Estado de Texas. Una nueva propuesta busca cerrarles las puertas a los programas de empleo estudiantil fuera de los campus universitarios. La medida busca apartar de los empleos estudiantiles subsidiados a estudiantes que no califican para ayuda financiera federal. Yo creo que muchas personas tal vez pondrían a la escuela a un lado para poder mantenerse. María Sosa asegura que la agenda del gobernador y los legisladores de este Estado están criminalizando a toda la comunidad inmigrante tengan o no antecedentes penales. Yo quisiera saber cuál es el argumento de querer quitarles esta posibilidad a los estudiantes y es que ahora están diciendo que los estudiantes son los criminales. Alain Cisneros, representante de FIEL, coinciden que el trabajo de los republicanos se basa en un discurso de discriminación, aumentando el temor que ya invade las calles de Texas. Gobiernos de ciudades, gobiernos de municipalidades y gobiernos estatales van a hacer esta ola de leyes para asegurar que las personas inmigrantes, especialmente la comunidad sin documentos, tengan más trabas para vivir en el país. Que los inmigrantes van a desistir y se van a deportar solos. Para la comunidad, esta propuesta es parte de las estrategias que los republicanos adelantan para restringir beneficios que actualmente poseen los dreamers hasta que logren eliminar el programa por completo. En Houston, Texas, yo soy Gris Belmura reportando para Noticiero Estrella TV.